Ejemplo, os he dado, de amor y de humildad, amaos como hermanos, servíos con bondad. Si hacéis lo que yo os digo, viviendo en el amor, seré fieles testigos, como vuestro Señor. Renace la esperanza en los campos de Dios, son frutos de abonanza, de humildad y de amor. Servidores y guías, testimonios de luz, hoy entregan sus vidas, prolongando a Jesús. Gracias. 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 Gracias.